Y un papel ha cambiado por completo la vida de un joven de Utah. El joven anteriormente enfrentaba la deportación. Toda su vida pensó que era indocumentado. Sin embargo, resulta ser que él es hijo de un ciudadano. Según su abogado, Christopher King, casos como este no suceden todos los días. Yo les dije, bueno, señores inmigrantes, ustedes tienen mi cliente y él es ciudadano de los Estados Unidos. Por favor, suéltalo. Y ellos me dijeron, oh, sí, ¿qué pasó? Y tuvieron un poco de miedo a inmigración porque es grave si ellos están arrestando a los ciudadanos. Podemos demandarlos por falsa impresión de personas, por haber violado los derechos. Conozca la historia completa del joven y los esfuerzos de su abogado por comprobar su ciudadanía. Este lunes por medio de su noticiero Telemundo Utah. Y bueno, con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Pero al regresar...